Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una con Antonio Carri. Antonio, el esequivo, un tema que también está en los últimos días dando mucho de qué hablar. El gobierno ha pedido apoyo de todos los sectores a través del presidente de la república, distintos voceros del gobierno lo han planteado para que Venezuela como un solo hombre pueda hacer frente a esta coyuntura. Mira, hay temas que son de gobierno y temas que son de Estado. Los temas de Estado es lo que nos debe unir a todos los venezolanos. La defensa de la soberanía del territorio venezolano la haya llevado Pérez Jiménez, Leóni, Betancur, Chávez, Maduro o el que sea, hay que salir a defender la soberanía venezolana. Eso no hay ninguna duda. Ahora bien, el gobierno tiene que ocuparse de este tema, quisiera explicarlo. No solamente no es un tema limítrofe histórico por un territorio que nos pertenece, es que además está en juego el futuro del mercado petrolero venezolano. Sobre todas estas aguas que están en las costas del esequivo, está nada más y nada menos que las reservas no comprobadas de petróleo más importantes. Es decir, si nosotros dejamos que esto siga, que ahorita la Exxon siga, ahí tiene el Deepwater Champion, que es el gran barco que tiene instalado en aguas del esequivo, que está perforando y encontraron petróleo. Eso es un tema muy grave, porque eso se trata que en segundos, a la vuelta de cuatro o cinco años, pudiéramos tener allí unas grandes cantidades de plataformas petroleras extrayendo petróleo y vendiendo petróleo, que además es petróleo liviano. Es decir, es una situación bien delicada. Pero lo más grave es que los bloques de concesión de Guyana, que precisamente no solamente son de este gobierno actual de Guyana, sino que vienen desde el año 1999, Guyana está entregando concesiones a esto. Tenemos un descuido enorme con el tema. Pero además no solamente de este gobierno, sino de varios anteriores. Desde el año 99 se entregaron esas concesiones. Está la concesión Starbrook, pero no solamente se mete con aguas del esequivo, sino con aguas del delta, de nuestro delta. Es decir, hay un problema serio de soberanía. Hay el segundo bloque, que es el bloque Roraima, que está entregado a otra transnacional petrolera. ¿Qué vamos a esperar nosotros? ¿Qué es lo que tú crees que el gobierno debe hacer, más allá de lo que se ha hecho hasta ahora? Primero, yo creo que hay que activar a PDVSA también. ¿Por qué es que no puede ser que tengamos esas aguas ahí y nadie explora, nadie hace estudios? ¿Por qué PDVSA no puede comenzar a estudiar también ahí? ¿En esa misma zona? En esa zona. En esas zonas de nuestro delta. Y también seguir con el... Pues es que no solamente es que están violando el acuerdo de Ginebra o que estén violando nuestra soberanía con la zona en reclamación, sino que es que se metieron también en aguas de Venezuela, que no están sujetas a ningún tipo de discusión, también están allí. ¿Y están allí en este momento? No, allí no se han metido, han pasado. Pero recuerda que hace como un año hubo un buque que supuestamente de estudios sísmicos y de estudios sismológicos y toda esta cosa, que fueron capturados por la Armada Venezolana y se los llevaron a la isla de Margarita. Pero este tema es un tema que tenemos que abordar los venezolanos. Nosotros en la Fundación Uslar Pietri, además con la tutoría del doctor José Rafael Revenga, estamos creando toda la cátedra de estudios fronterizos de Venezuela, porque esto es un tema que va más allá del gobierno, que va más allá de quien gobierne hoy. Eso es un tema venezolano y tenemos todos que aprender sobre el tema y las implicaciones que ahí tiene. Sobre el esequivo hay, no solamente que hay pistas clandestinas, no, hay proyectos hasta de centrales hidroeléctricas, porque la potencialidad que hay sobre el territorio guyanés, del territorio del esequivo venezolano, es increíble la fuerza del agua, las riquezas naturales, oro, diamantes. ¿Qué debe ocurrir con las políticas de cooperación entre Venezuela y Guyana? Porque el gobierno ha anunciado que va a revisar todas las relaciones con Guyana, todas las políticas. Bueno, yo creo que casi que tarde piaste pajarito, porque necesitamos una política internacional ahorita comunicacional muy agresiva. ¿Y muy agresiva en qué sentido? En que necesitamos que salga ya la Cancillería venezolana, la semana que viene hay una reunión del CARICOM, y eso tiene que activarse, Vladimir, tú como ex embajador lo sabes. O sea, en el CARICOM hay que hacer lobby político, porque el CARICOM ha venido respaldando, a pesar del esfuerzo de Petro Caribe y de todas las ayudas que se han dado allí, incluyendo a la propia Guyana, pues bien, se han venido respaldando las peticiones de Guyana. ¿Se le debe cortar la ayuda a Guyana? Bueno, yo creo que si Guyana mantiene una actitud tan violenta como la que ha tenido, pues hay que cortarle la ayuda petrolera a Guyana. Es obvio que tú al enemigo no le puedes seguir dando petróleo subsidiado a unos señores que te están incluso hasta robando más territorio al venezolano. Está en juego hoy la fachada atlántica, y eso es un tema sumamente grave y sumamente delicado. Vamos a ver los Twitter. El gobierno tiene que ser muy fuerte en este tema. Dice Luis José García, estamos con el CARICOM para lo que salga, es el verdadero líder social que tiene Caracas. Muchas gracias. Antonio Pinto te dice, señor CARICOM, ¿qué tiene que decir de su nuevo título de bígamo político al estilo de la cuarta con doble carnet de Adicopey? No, jamás, nunca hemos tenido. Eso es simplemente una cuartada que acaban de sacar, la cúpula esta que tiene secuestrada a Copey, y que ha conducido a Copey a un bochornoso desastre, 22 candidaturas perdidas en primarias, y no por culpa de esos candidatos, sino por culpa de una conducción eficiente. A Copey le hace falta, es conducción eficiente, y no esta conducción alocada, que es capaz de despelearse con todo el mundo, Vladimir. Peleó con Eduardo Fernández, con Osvaldo Álvarez Paz, insultó a Eduardo, y el doctor Fernández tuvo que sacar una carta de renuncia por las ofensas de Roberto Enrique. Después se pelea con Osvaldo Álvarez Paz, ofende a Ramón Guillermo Aveledo, ofende al que sea, y después anda pidiendo perdón y disfrazado de cura franciscano. Esto, la verdad, es que lo que está pasando en Copey es muy delicado, y la excusa para votarme fue sacar que si yo tenía una militancia de no sé cuánto, y que también era miembro del comité de prograduación de mi colegio en bachillerato, qué sé yo, de los boyescaos. La verdad es que Venezuela necesita respuestas serias, y el problema de esto no es este tema tan balurdo que sacaron, sino que la realidad es que están poniendo con esta candidatura paracaidista en peligro el triunfo de la unidad en Caracas. Daniela Normalis, aquí en la Avenida San Martín estamos contigo, eres el único que conozco de la oposición aquí. Otro comentario por aquí. Bueno, y vamos a seguir ahí, porque mi oficina queda ahí. Fausto V. Según el carrer, Ismael García le robó las elecciones y ahora en Copey, los políticos de la cuarta, la quinta y la sexta son iguales. Bueno, el problema real de lo que estamos planteando en todo este tiempo es que el paracaidismo en Caracas generalmente siempre tiene los mismos resultados. Entonces, lo advertimos. Si lo advertimos, entonces, ¿por qué lo advertimos? Y si no lo advertimos, ¿por qué no lo advertimos? Entonces, la verdad es que el paracaidismo causa reveses electorales en Libertador. Amigo, Carly, debería hablar también, dice Gabriel Camacho, de los candidatos paracaidistas y a dedo del PSUV, el teatro más caro que hubo. Bueno, pero es que de eso se entiende, porque el PSUV siempre hace lo que le da la gana y imponen candidatos también a diestra y siniestra, pero nosotros vamos a copiarse a práctica. Entonces, el problema no es este, el problema es que nosotros, los que queremos dar una alternativa democrática distinta a Venezuela, no podemos estar copiando nosotros las prácticas del PSUV. El Galán Guillén, ¿por qué causa motivos justo votaron en Carrico Pé? ¿Será que el gobierno le teme a Ceballos? Entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, mi solidaridad aquí con Daniel Ceballos y con mi hermano Leopoldo López, que pronto tienen que salir definitivamente en libertad. Un país no sale de abajo con presos, con gente detenida y perseguidos políticos. Bueno, seguimos luego de la pausa, por aquí dice Paulo Pimentel, Blaymir, dile a Carri que el día que lo entrevistó Oscar Chemer, este disfrutaba viendo cómo nos dividimos. Bueno, tuviste el programa con Oscar. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.